firmo aquí, la parada será el domingo 25 de julio, anoten la fecha, ahí está, gracias señor director. El domingo 25 de julio es la parada dominicana del Bronx y este próximo lunes 28 a las 5 de la tarde en el restaurante 809 Lounge tendremos la rueda de prensa, así que estaremos entrevistando a Felipe Feble para que nos den los detalles, cómo van a ser los protocolos, así que hay parada. Domingo 25 de julio, Dios mediante, vamos a estar como cada año, ya tenemos unos casi 16 años haciendo cobertura especial y más de 5 años como canal oficial de la gran parada dominicana del Bronx, este grupo Telenor y nuestra empresa Prone Publicitaria, así que espera esta gran fiesta de la dominicanidad el próximo domingo 25 de julio. Bien, ahora nos corresponde darle la bienvenida, es parte de este proyecto, se desconecta, se nos bota, pero siempre lo traemos, lo invitamos. Me esplace para mí tener aquí al ingeniero Iván Oscollado. Buenos días todavía. Sí, buenos días. Son las 11.49 de la mañana. No, a mí me placer más, Roberto, estar aquí, tú sabes que desde el inicio de Roberto Neri en la televisión hemos siempre estado colaborando, participando, de hecho teníamos un proyecto juntos nosotros. Cogiendo los chiles. De radio. Sí, en la emisora de nuestro ya fallecido. Un proyecto de tiempo, doctor Ernesto Grullón, Digital 94. Así es, un proyecto chulísimo, interesantísimo. Y nosotros tenemos que volver a los medios, tres días a la semana, tú vienes aquí, y acompañarnos y hacer un balance. Vamos a pasarlo, porque para mí interactuar contigo y con el pueblo de San Francisco de Macorís. Ya a otro nivel, porque antes, Iván, no, recuerda que tú también. No, era fiesta que yo iba a anunciar. Era fiesta, actividad, y tu ambiente, la política, porque siempre he estado involucrado en la política. Sí, desde el 98, que fue mi primera participación como político, ya en la mayoría de edad. 2000, 2002, siempre, siempre estando activo. O sea, que yo vengo de una familia de políticos, papá Marino Collado nos inculcó, eso fue lo que vivimos cuando niño, mi mamá también, y eso. Nos desarrollamos en ese ambiente político familiar. Sí, sí, sí. Y a partir de cómo está tu papá, tuvo que dejar su compromiso como regidor. Hoy, papi, está en una condición delicada en su forma, porque está con una tracheotomía, come por un tubo gástrico, está en un cuidado 24 horas, pero dentro de esa condición mantiene estabilidad, gracias a Dios. Sí, Marino Collado, una gente muy querida y reconocida como un baluarte de nuestra provincia y de la política. Para mí, un honor ser hijo de mi padre y haber recibido lo que él pudo a nosotros inculcarnos y formarnos. Ese apellido Collado, y para nuestro botón, ustedes han sido unos hijos ejemplares. Está tu hermano que también es ingeniero. Ingeniero, sí, de la terrena. De la terrena, que decía Tinai, que ha hecho uno de los centros educativos más importantes de la República Dominicana, el Colegio Continental, junto con el ingeniero Andrés Espinal. Un cuñado, así es. Sí, y por ejemplo yo, que tenemos unos cuantos añitos, no podemos enseñar muchos los años, porque estos muchachos no van a comer a calcular, pero acá. Tira los numeritos. Sí, pero tengo muchos años compartiendo contigo, y de verdad que el desarrollo tuyo, tú eres de los jóvenes, que ha quemado sus etapas y en todas, ha sido siempre un líder y un referente para la juventud, y que se ha quedado aquí en nuestro pueblo. Yo me identifico mucho, porque nosotros fuimos de los que cogimos el gancho. Aquí tiraremos la batalla, creemos en San Francisco. Otros se han ido y nada más vienen de visita. Creemos nuestro pueblo, creemos la gente de nosotros. Nosotros hemos aportado con sus altos y sus bajas. Así es, que juntos nosotros aportando uno con otro podemos sacar adelante, seguir echando hacia adelante nuestro municipio, nuestra provincia. Y tú has sido un mentor de la nueva generación política. Yo te veo ahí, asesorando a las nuevas cabezas y nuevas caras políticas. Así es, hay que colaborar, traspasar conocimiento, y de eso se trata la vida, porque eso es lo que uno se lleva al final, el legado de lo que uno pueda dejar a los demás. Ivano, tú eres ingeniero de profesión. Sí, ingeniero civil. Y ya los últimos años. Ingresaba la Nordestana. Sí, somos de ahí. Universidad Católica Nordestana, muchas mujeres también. Sí, estuvo, mira, casualmente, ayer estuve inscribiendo a mi hijo allá. Roberto Ángel. Sí, porque se puso viejo. Yo recuerdo cuando ese niño nació, los otros días, antes de ayer, como nosotros decimos. Está muy viejito. Así está el hijo tuyo, Ivano. Está muy viejito. Sí, Ivano. Eso me pasó ya de tamaño. Ingeniero de profesión, en los últimos años, está dedicado a la construcción. Sí, sí, de lleno, desde el 2012. O sea, ya prácticamente, antes nos dedicábamos a otras cosas. Prácticamente. Así es. Sí. Entonces, recientemente, hemos visto, Ivano, lo que está sucediendo en el sector construcción. Bueno, casualmente, yo mencionaba aquí, en este espacio, y también en la Z101, donde somos comentaristas, que en medio de la crisis de la pandemia, tú me vas a corregir, aunque yo lo conversé con varios ingenieros y también el movimiento económico en el plano de construcción, se mantuvo activo en medio de la pandemia por el tema de que para nadie es un secreto que en la provincia de Duarte, la mayoría de adquirientes de vivienda son dominicanos y dominicanas residentes en el extranjero. Sí, o que reciben en la mesa. Específicamente en el estado de Nueva York. Así es. Entonces, con las ayudas económicas que hasta el día de hoy está dando el Estado, la Unión Americana, a muchos de sus compatriotas, residentes legales y también ciudadanos, muchos incentivos económicos. Es correcto. Y eso mantuvo y dinamizó el sector construcción. Porque mucha gente que le entraban 10, 15 mil dólares, se enganchaban con un apartamentico. Sí, es así. Es como nosotros decimos. Tú me corriges, sea así. No, es correcto. La parte que tú señalas del incentivo y de la motivación de los adquirientes de vivienda, esa es la razón principal durante el año de la pandemia, pero tenemos un efecto contrario con el aumento de los precios de los materiales de construcción debido a factores internacionales. Ahí voy, pero ya me ha pasado, Ivano. Porque Ivano es el comunicador, así como ustedes lo ven. Es muy elocuente. Ivano, recientemente tú has estado con una posición clara de que por qué tu sector, que tú eres parte de lo afectado, porque ahora, como tú dices, tenemos la demanda de personas comprando, pero tenemos ahora los precios de los materiales de construcción que están muy elevados. Y esto se transmite al cliente. Entonces, vamos por partes. La situación real de los materiales de construcción. Nos ha incrementado de un 50% hasta un 200%. Pero por factores internacionales, que es lo que te quiero señalar. Por ejemplo, cemento. Nosotros ahora mismo tenemos el cemento más barato de Latinoamérica. 6 dólares. Cuando la media de los otros países es 10 dólares. Acero. Tenemos el acero más barato también de todo el continente. Que por causa de los fletes marítimos, que aumentó de 1.700 dólares, que estaba el flete marítimo, un contenedor, hasta 13.000 dólares que está el día de hoy. Donde a un contenedor de 40 pies, tú le puedes insertar apenas 30 tados de varilla. Entonces, es muy complejo el asunto. Es algo técnico. Y es una alza a nivel mundial en la construcción, a nivel internacional. De factores que no dependen de nosotros. No producimos acero. El cemento que producimos, la materia prima, la importamos, que es el clín, que desde México. Entonces, importamos también los pisos. La mayoría de materiales de construcción. La arena, que son cosas que no importamos. También hemos tenido un déficit por el cierre también por medio ambiente, de medida adoptada correctamente, de los ríos y la extracción de los minerales aquí en la República Dominicana. Sí, pero yo estoy consono contigo y de acuerdo. Y es lógico. O sea, no solamente en la República Dominicana está sucediendo esta situación no exclusivo de los materiales de construcción. Hay otros productos importados. De hecho, la oferta hasta en el mundo automotriz ha disminuido, porque sabemos que en China es una de las potencias que está conectada con el mundo entero. O sea, la mayoría de los productos ensamblados, producidos, creados en China, de una forma u otra llegan y repercuten en el mundo entero. Sí, son factores de una crisis a nivel mundial que tenemos. Y son los efectos colaterales de la pandemia. Son los efectos secundarios de la pandemia, donde en principio se pensaba que la pandemia solamente no iba a afectar a nivel sanitario. Pero la repercusión de la pandemia, según los economistas mundiales, va a tener un efecto durante los próximos siete o ocho años. Sí, sí, sí. Y lo peor a nivel económico todavía está por venir. De hecho, el presidente Luis Abinader cometió un error. Recientemente estuve hablando del tema de la vacuna, de nuestra teoría que hemos estado hablando de una tercera dos. Y el gobierno de Luis Abinader ha manejado excelente el tema de la vacunación. Sí, somos otros países con más vacunas a nivel de Latinoamérica. Excelente. Yo desde el 1 al día le doy un 10. Ahora bien, ¿qué pasó? Que se confió mucho, se confió mucho con el tema del manejo del COVID y tratando precisamente de contrarrestar el efecto económico en la República Dominicana, por ejemplo, con el tema de inyectar y de reabrir y de motivar el tema del turismo y el mismo tema económico. Se descuidó un poco del COVID. Sí, pero esas son medidas que adoptaron la mayoría de países en el mundo. Sí, perfecto. Y nosotros no somos los únicos que hemos tenido un comportamiento de una primera, una segunda y una tercera ola de COVID. Eso ha estado en el mundo entero. Perdón, Ivanov. Yo hacía la comparación con el Estado de Nueva York, principalmente, que es prácticamente una provincia más de la República Dominicana. En Estados Unidos tenemos más de un millón prácticamente de dominicanas y dominicanas residiendo y ahí en el Estado de Nueva York es donde se concentra la mayoría. Entonces, si vemos la promesa de campaña del presidente actual, Joe Biden, cuando estuvo compitiendo con el expresidente de Donald Trump, él decía que su prioridad iba a ser la lucha contra el COVID. Lo dijo. Automáticamente llega la administración Biden a la Casa Blanca. Vimos cómo él comenzó a trabajar de frente 24-7 con el COVID, con el tema de la vacuna. Incluso fue criticado porque dijo, espérate, primero Estados Unidos y después nosotros entonces hablamos para ayudar a los demás países. Y ahí están los resultados. Él no se concentró en la economía, claro, comenzó, pero se concentró en la lucha del COVID. ¿Y en la economía qué hizo? Bueno, el COVID, las ayudas, que fue una estrategia que el gobierno, la administración pasada, utilizó. Bueno, tenemos el COVID, vamos a ayudar a la familia. Ahora, el sector macroeconómico, Estados Unidos, Biden, la administración Biden, lo dejó tranquilo en los primeros meses de sujeción. Cosa que, por ejemplo, Luis Abinader, en mi análisis, se descuidó un poco para concentrarse en el turismo que, por ejemplo, ahí está el ministro Abicollado, una estrategia buenísima, pero lamentablemente la inestabilidad del COVID no dejó que se desarrollara. Sí, pero mira lo que pasa, Roberto. Nosotros somos un país que la segunda fuente de ingreso es el turismo. Nosotros somos un país en el que en el año pasado aquí casi no se paga impuesto. De hecho, exceptuaron muchísimas empresas y muchísimos impuestos que lo quitaron por cuestión de la pandemia. Nosotros somos un país productor y somos en una gran parte autosuficiente en lo que consumimos. Si nosotros no tenemos una entrada de dinero por algún lado y no podemos motivar el sector producción de la República Dominicana, estaríamos presos ahora mismo. Ahora mismo estamos ante una crisis, pero estamos ante una crisis que no hemos visto que hace falta nada. Ha aumentado un poquito el precio en razón de los insumos, transporte, combustible y todo eso, pero aquí este es un país que no ha hecho falta ni vacuna, ni ha hecho falta comida. O sea, yo entiendo que el sector económico se ha manejado súper bien. Sí, sí. No, no, porque oye, ¿qué pasa? Cuando decimos la lucha contra el COVID incluye el tema de la vacuna, de las ayudas sociales, de la alimentación de un pueblo que no está produciendo, etcétera, etcétera. Esa es la lucha que nos garantiza un futuro de una estabilidad económica. Si descuidamos en cualquier momento ese tema, podemos caer en lo que caímos ahora, un rebrote. Entonces, el rebrote, ¿qué nos trae? Más crisis. Entonces, esa crisis económica va a ser más duradera. Es correcto, pero recuérdate que un gobierno no se debe enfocar en una sola cosa. Son todos los sectores del país que interceden en el gobierno y debe de preocuparse por cada uno de ellos. Pero, ya al día de hoy, Roberto, llevamos ya 7 millones de vacunados. No, no. Ahora, lo que se debió de hacer en la segunda ola del COVID no se debió esperar que llegara y tomar medidas. Porque, te voy a presentar un ejemplo, Iván. Con el tema del turismo. Este fue uno de los primeros países de Latinoamérica en reaperturar el turismo ¿verdad? A nivel gradual. A nivel gradual. Pero, ¿qué pasó con esto? Mientras otros países, como Estados Unidos y Nueva York, que todavía te pide y te exige que la línea aérea, tú le presentes una prueba COVID negativa, tres días previo a tú montarte en el avión, con las restricciones que había en Estados Unidos para tú entrar, en ese momento, nosotros estábamos abiertos. Y aquí entraba todo el mundo, todavía aquí, entra cualquier persona sin tener ningún tipo de... Sí, pero también se tomaron medidas preventivas en ese tipo de cosas. Por ejemplo, la vacunación inicial en los empleados de los hoteles. Y ese tipo de cosas. Tratando de mitigar. Porque hay que llevarlo balanceado. Yo te llevo al momento donde las medidas que estamos tomando ahora se debieron de tomar. Por ejemplo, el proceso de vacunación, el presidente Apostó y el Gabinete de Salud, encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, como también el ministro, apostaron que como la gente estaba ansiosa con la vacuna y en el momento que la vacuna iba a llegar y la gente iba a hacer fila por un montón. Sí, porque eso es una cuestión de falta de educación de nosotros los dominicanos. Yo vi antes de ayer, si no me equivoco, una marcha antivacuna en el Malcón. Yo digo, dime, ¿en qué país estamos? Perdón, perdón. Es verdad. Pero sabemos que los dominicanos y dominicanos somos así. Somos así. La mayoría con una educación media y otros analfabetos. Entonces debemos devaluar en razón a lo que somos. Sí, pero debieron yo. Ok. Esto que está haciendo ahora, esta estrategia de la jornada de vacunación, excelente, se debe implementar exactamente desde los primeros días que llegan las vacunas. Sí, pero recuérdate que nosotros no teníamos una cantidad de vacunas tan grande como la que tenemos ahora. Recuérdate que la vacuna era inaccesible al principio de la pandemia. Sí, pero... Mira, ahí hubo otra estrategia, que nos confiamos en que Pfizer y estos laboratorios no iban a mandar vacunas, que nunca llegaban para que pase. Y esa es la razón por la que no se tomó una acción tan contundente como se está tomando ahora. Sí, pero recuerda que el presidente, que reitero mis felicitaciones, hizo la estrategia y agarró con China. Entonces China no garantizó desde el primer día hasta hoy vacunas. Sí, así es. O sea, que ya hay con la... Pero iban llegando gradualmente. No, pero iban llegando... Y a medida que iban graduando, llegando se iban también... Sí, pero que llegan en cantidad... Aplicando. En cantidad importante. Y recuérdate la estrategia de las fases. Recuérdate que el primer millón de vacunas que llegó aquí, a la semana y media ya no quedaban vacunas. Sí, pero... O sea, el estado de estado activo, el gobierno de estado activo. Sí, sí. Mi percepción es que el gobierno si hubiese tenido la estrategia de ahora, que tenemos hoy, con la primera... El primer cargamento de vacunas que llegó de China. Sí, eso... Tuviéramos otra historia. Yo no puedo vender 100 plátanos si tengo 10. No, porque recuérdate que las fases se hicieron para eso. Sí. Fase 1, personal de médico, esto, pero ahí ya, con la primera que llegaron de China, todo el mundo estaba escéptico, incluso, escéptico, incluso, personal médico, estoy hablando enfermera. Sí, es que hay un tabú. No querían, no querían vacunarse. Hay un tabú y es a nivel mundial. Aquí se acentúa un poquito más por la idiosincrasia de nosotros los dominicanos, pero hay un tabú también, pero todavía no. Sí, pero ese tabú, Ivano, con este plan de vacunación, la estrategia que se hicieron, todo el mundo se mandó a vacunarse. Sí, es así. Es que va a llegar un... Yo entiendo que va a llegar un punto que... Y el gobierno que ahí lo felicité, hizo la estrategia, por ejemplo, la vicepresidenta me quitó el sombrero con la estrategia de que no se adelantó. Y mucha gente la criticó cuando ella se empantó, no, y dijo, aquí nadie va a desinformación de que no sea yo. ¿Por qué? Porque ella hacía lo siguiente, cuando ya el avión en China tenía la vacuna y venía en el aire, entonces ella anunciaba. ¿Tú ves? Quería recordarte, Roberto, perdón, que también el gobierno es quien marca las fases de cómo se va a vacunar y a quién ellos ponen el orden de prioridad. Primero el personal militar y médico, luego el magisterial, luego esto. Tampoco podíamos hacer una jornada de vacunación masiva si no teníamos esa prioridad. Debíamos cumplir con los sectores que nos garantizan a nosotros un avance sanitario y de seguridad durante la pandemia y luego ir a las personas de mayor edad y llegar hasta el punto donde estamos ahora que es el punto masivo con muchas vacunas. Yo entiendo que ha sido lo correcto. Bueno, el plan de la vacuna ya quizás tú desde una óptica, yo de otra, pero en conclusión... ¿Ha funcionado? No, no, no ha exitado ahora mismo. Aunque mi teoría que ya el gobierno, una sugerencia que le dimos al presidente y a la vicepresidenta, como también al ministro de salud, de que teníamos que comenzar a evaluar una tercera dos y creo que ya el gobierno está empezando. Se está estudiando, pero con la Sinovac. Sí, con la Sinovac. Con la China. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho... No, y la cepa también, la cepa que han entrado también diferente. Debemos de... No tanto por la cepa, sino que la Sinovac es un 50.3% efectiva. Es la menos efectiva de todas las vacunas que están en el mercado. Sí. Entonces tú compras Estados Unidos, que tiene vacunas... Pues Pfizer la mayoría. Como Pfizer, como Moderna, como Johnson & Johnson, no, Johnson & Johnson no, Pfizer, Moderna y no recuerdo la otra. La Sputin también, que ya la compraron en la Uribe. Esas tres tienen sobre el 90% de efectividad, las dos dos. Sí, así es. Entonces, si tú te fijas, ya en Estados Unidos, principalmente en el estado de Nueva York, ya no hay restricciones. Sí, así es. Pero al día de hoy también, Roberto, me cabe resaltar que no tenemos un muerto con las dos vacunas. O sea, es un 50% efectiva. Públicamente quizás no, pero han fallecido personas con dos vacunas puestas. Porque se la ha complicado con la Sinovac. Depende. Hay casos en el cual, si tú tienes el virus ya, o si tú estás padeciendo del virus y te vacunan, sí te trae problemas. Pero si tú no tienes el virus, todavía no han habido casos aquí de dos personas con dos dosis que hayan muerto. Bueno. Eso te puedo dar certeza de eso. Oficialmente no. Y te lo reitero. Pero, Roberto, recuérdate que vivimos en un país donde la política y la pelota son dos cosas que van al primer plano. Yo te aseguro que si hubiese habido un muerto con dos dosis, la oposición se encargaría de tratar de errostrándola a nosotros en la cabeza. No creo. Porque yo entiendo que le sacan ventaja política a una colaboración que se debe de hacer como ciudadano ante una crisis mundial. No creo, no, porque realmente desde que comenzó la pandemia del gobierno del PLD hasta este gobierno, las cifras no son las reales. O sea, no son las cifras reales porque por H o por F. Porque no tenemos condiciones, tú dices, estaba de medir. Bueno, las condiciones están y se podrían mejorar. Pero realmente las estadísticas que nosotros tenemos cuatrocientos y pico de boletines diarios. Cuando yo digo que hay ocho defunciones nuevas, realmente esas defunciones son más. Sí, eso puede ser, que es así, no solo en República Dominicana, sino en el mundo entero. No, no puede ser, no, la Junta Central Electoral tiene otro registro de personas que han fallecido. Por eso te digo que actualmente no hay quizás un reporte judicial. Caso registrado, eso ya es subjetivo. De dos vacunas a una persona que haya fallecido. Eso es subjetivo, eso es algo que no está comprobado y que no podemos demostrar. Sí, pero yo apuesto a que sí, aunque es una especulación de mi parte. Sí, exacto, exacto. ¿Por qué? Yo apuestaría que no. Exacto, pero yo conozco personas con dos dosis que están, te voy a poner un ejemplo. Mi querido hermano, la leyenda, Willy Rodríguez, tiene las dos dosis. Willy Rodríguez está interno, actualmente que deseamos que... No es que las dosis no te dicen que no te va a dar el virus. No, no. Es que cuando te va a dar, te va a dar en un menor grado. Lo que te digo es que hay, yo conozco amigos, amigas, y hay un caso que estoy por confirmarlo, de un amigo que tú conoces, voy a decir el nombre, que falleció. Sí. Y me pienso que tenía la... Estoy seguro 100% que tenía la primera vez. Según tengo entendido ese caso, que no estamos autorizados a decir el nombre, pero es el caso de nuestro amigo. Según tengo entendido, él tenía el virus cuando se aplicó la vacuna. Hay que... Pero también conozco, óyeme, Ivano, personas cercanas. Y si eso soy yo personal, imagínate a nivel nacional, imagínate en el Gran Santo Domingo, que es donde está todavía el epicentro de... Pero él tenía una sola dosis, no las dos. Es lo que... Es lo que... Sí, sí, exactamente. Sí, exactamente. Correcto. Después de la segunda dosis, los 14 días que trae la... Pero con la Sinovac, que no es que no sea buena, sino la efectividad es menor, por eso que hay que cuidarnos y mantener los protocolos. Exacto. La semilla, la higiene, el distanciamiento, aún con la Pfizer, con la moderna también, porque te puede dar el virus. Y te puede matar, porque también te puede dar suave, pero si tú sistemas en ese momento... Exactamente, ya eso son cosas individuales. O sea, tienes otro tipo de enfermedad, presión... No, si tú tienes problemas ya respiratorios, asma, ese tipo de cosas, sí hay que cuidar. Te termina de fuñir el COVID. Pero tenemos que asumir entre toda la lucha, tratar de que todo el mundo se vacune, tratar de andar con los protocolos y tratar de darle apoyo, porque todos queremos salir de esto. Ivano, Ivano, yo quiero que tú vengas, mamando. Vamos a abrirle un espacio, Ivano, que venga más menudo aquí, Ivano. No, pero cada vez que tú entiendas que yo debo aportar desde mi espacio, aquí estaremos. Tú sabes que yo soy tuyo, Roberto. Hay que traerte más menudo. Mire, Ivano, ya para finalizar, ¿cómo ustedes están haciendo, y volviendo al tema principal de los precios de la construcción y tu área, con los clientes que adquirieron en plano, en promesa de compra, a un precio, y que hoy en día ustedes con esta... Tú me estás hablando de más de un 50% en algunos artículos de construcción que han subido, que han aumentado. Hasta un 200%. ¿Cómo se está haciendo con estas negociaciones? De mi parte, yo encabezo la asociación de constructores de aquí, de la provincia de Duarte. Yo soy el presidente y nosotros estamos haciendo un análisis de lo que podemos hacer en conjunto. No Ivano Collado, no ningún constructor, sino todos los constructores de aquí. Estamos de la mano ante esta problemática. Hemos tenido reuniones, hemos tenido comunicación con las otras asociaciones del país. Y estamos buscando una solución en conjunto. Y hemos recibido información, hemos tenido contacto también con el Ejecutivo, de que nos pueden buscar algunas soluciones, tratar de que importemos en aranceles y ese tipo de cosas. Depende de lo que se concluya, del Ejecutivo hacia nosotros, es donde nosotros vamos a tomar entonces ya una solución o una decisión final de lo que vamos a hacer con los clientes que adquirieron con nosotros siempre, a sabiendas de que todos los constructores de San Francisco de Macorí estamos unánime en que vamos a honrar nuestros compromisos. O sea, me explico, cuando tú dices unánime a honrar sus compromisos, Roberto Neris, que ahora con la pandemia me trajo unos chelitos, yo agarre 10 mil dólares, Ivano, ¿este apartamento cuánto cuesta? Ah, 70 mil dólares. Bueno, tómalo 10 mil dólares adelante. Sí. O sea, ustedes van a ahorrar ese mismo precio ya. En lo del precio no te lo puedo garantizar, porque como te dije, depende de lo que vaya a influir el Ejecutivo con nosotros los precios. Pero si yo te vendí a ti en 10 pesos, y ahora mismo con 10 pesos, yo no puedo construir lo que yo te vendí, lo correcto sería que yo te devuelva tu dinero. Le devuelve dinero o se reajusta el precio, es lo que se está analizando. Ok. Sin ninguna... ¿Eso todavía no se ha tomado una decisión? No, todavía, pero logramos... Porque hay muchas personas... Logramos levantar lo que se le podría aumentar a una vivienda, y estamos hablando del 10% del costo de la venta anterior. Ok, porque... Si tú me compraste en 100 pesos, yo te puedo, para un poder de ahorrar el compromiso, en 110. Esa no es la decisión definitiva, eso es lo que está ventilando, porque estamos esperando todavía por la decisión del Ejecutivo. Sí, porque precisamente nuestro interés de traerte es porque muchas personas... Si hay una incertidumbre. ...en los Estados Unidos están ahora mismo, bueno, pero ven acá, ¿qué va a pasar? Hay una incertidumbre, pero... Porque hay, o sea... Hay una incertidumbre, hay una realidad que nosotros estamos viviendo, que el cliente la conoce y el cliente sabe, el cliente sabe quién le va a ahorrar un compromiso, y el cliente sabe quién no le va a ahorrar un compromiso, porque fuera de pandemia, fuera de altos costos, aquí hay ingenieros y constructores que han quedado bien y que han quedado mal. Ya. Eso no tiene que ver con eso, tiene que ver con la persona, pero también tiene que ver con la situación global de lo que está pasando. ¿Ha mermado el sector de construcción en estos días? No, 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 para nada. ¿La gente ha seguido comprando? Sigue igual, sigue igual. O sea, ¿no ha afectado el tema de estos precios? Tú sabes por qué la gente no ha seguido comprando ahora mismo, porque ya... Y te lo puedo decir porque nosotros asistimos a las reuniones de los constructores, ya casi nadie tiene inmueble aquí. O sea, ahora mismo lo que hay es un déficit de ofertas, pero por la situación que está pasando, nadie quiere involucrarse en un nuevo proyecto hasta que las cosas no logren visualizar qué es lo que va a pasar. ¿La gente quiere seguir mintiendo? Que yo entiendo, sí, que yo entiendo que en los próximos 15 días ya se va a definir desde el Ejecutivo la política que se va a trabajar para con nosotros los ingenieros y constructores. Bueno, Ivano, de verdad que nosotros contentos de compartir contigo. No, yo más, hermano. Va a haber que invitarte más a menudo. Gracias, para mí un placer, de verdad. Porque tú eres un activo de que, aparte de que maneja el tema político, maneja el tema de construcción y otros temas sociales de aquí de nuestra República Dominicana. Gracias, Roberto. Así que espero que me mantenga también informado con este tema porque hay mucha gente, principalmente seguidores de nosotros en los Estados Unidos, que tienen su... Ya han pagado, quisieron comprar, entonces están medio tímidos. No, no, no se preocupen. Gracias, Ivano Collado. Nosotros vamos a un corte. Luego del corte vamos a hablar con los Ejecutivos, específicamente con nuestro hermano Eric Rizé, de Móviles Soluciones. Vamos a escuchar, porque nosotros aquí hemos... Bueno, tenemos los conocimientos de qué está sucediendo con el tema basura en la cabecera municipio de San Francisco de Macorís, de la provincia de Duarte. Ya tuvimos el alcalde aquí, pero vamos a escuchar, porque es bueno tener un balance y que la gente, el pueblo, sepa las realidades, qué está sucediendo con estos servicios que deberían de ser para todos los municipios y que todos estemos informados qué sucede con el tema basura en San Francisco de Macorís. Espero luego de la pausa, señor director.